Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Two Point Hospital y empecé a... o sea, lo abrí y de repente me apareció un mensaje diciendo que uno quería ascender, lo ascendí, otro quería ascender, lo ascendí y de repente me salta un privado. Estimada dirección del hospital, hospital de tres estrellas. Enhorabuena el Ministerio de Sanidad de Two Point ha concedido tres estrellas a este hospital. Espero por tu bien que te acuerdes de cómo has convertido a esta en una institución modelo porque Two Point County espera que repitas este logro en cada nuevo proyecto que lleves a partir de ahora. Pero tú no pierdas la tranquilidad, un poco de depresión nunca viene mal. Un fragante saludo. Ministro de Sanidad. Vale, nos han dado una bonificación de 30.000, 200 escudos. Y se ha desbloqueado el puesto de revistas. Vale, continuar. ¿Has desbloqueado? Vale. Vale, los escudos. ¿Qué fue eso? Vale. ¿Algo más? Si quieres volver al mapa para ir a otro hospital, haz clic en el botón del mapa. Vale. Como aquí ya lo tenemos al... Uy, este que va a morir. Vale. Como aquí ya lo tenemos al máximo, tres estrellas, vamos a ir aquí. A ver qué tal. Amplía la organización creando un segundo hospital. O vamos a intentarlo ahora, a mejorar, a hacerlo guay. Porque tienen aquí esto... Bueno, cualificaciones del personal. Vale. Te damos la bienvenida a Lower Bullocks. Un pueblecito adorable con un gran problema. La mayoría de la población se creen estrellas de rock. Solo una cosa puede curarlos. La psiquiatría. Oh my god. Solo los médicos con cualificación psiquiátrica podrán diagnosticar y tratar pacientes en la sala de psiquiatría. Oh. Perdón. No sé por qué tengo este acto reflejo de cuando leo bostezo. Yo ya no lo sé. Hemos conseguido encontrar uno. Pero presta atención a cualquier solicitud de empleo de candidatos con cualificación psiquiátrica y otras cualidades útiles. Vale. O sea, que aquí ya nos dicen... Eh... Ahí vamos. Aquí ya nos dicen... Eh... Pera. 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 Pause. Pause. Uh. Pause. Vale. Aquí ya nos... No digo nada, ¿vale? No digo nada. Hay que construir una sala de psiquiatría. Pues ya está. Ya está. A ver. A ver. Oh, que ya no me acordaba. Vale. Aquí hay tal. Entonces, si eso, la sala de psiquiatría la voy a poner por aquí. O... Uy, qué pocos sitios nos dejan con las puertas y demás. O la podemos poner aquí detrás. Vale. Vale. Vamos a ponerla ahí detrás. Eh... Psiquiatría. Vale. No, 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 no. Vamos a ver. Si es así... Ya empezamos con las cábalas. Nada. Mira, la vamos a poner aquí y se acabó. Ya está. Una de psiquiatría. Esto supongo que será para el... Para el psicólogo, ¿no? Y este para el paciente. ¿Y ya? Vamos a poner un archivador, ¿no? Para que tenga los historiales. Al menos. Y una ventana. Ah, no puedo. Vale. Pues... Una planta. Para que sea más hogareño, ¿no? No lo sé. A ver. Vamos a dejarlo así. Y... Y tendremos que contratar... A... Médicos. Este es psiquiatra. Uh. Vale. Vamos a contratar a este. Uh. Uh. Vale. Y vamos a contratar a un médico normal. Uh. Uh. Por ejemplo. Eh. ¿Cuánto tenemos? No tenemos mucho. Tendríamos que hacer una sala de personal. Que posiblemente la hagamos aquí. Uh. Ah. Y una fa... Coco. Coco. Coquichuela. Deja... A Headweed. ¿Vale? Como me lo tires... Mmm. Vale. Vamos a construir una farmacia. Tenemos que construir una farmacia. Tenemos que construir una farmacia. Tenemos que construir una farmacia. Ahí va. Eh... No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? O... A ver. Por fin. Ahí va. Prestigio 1. ¿Y si le meto mierdas? Ah. Va subiendo de prestigio. Vale. Que ya me dirás tú. Vamos a meter un póster de lumbreras. Hala. Nivel 2. Eh... Un segundo. ¿Ya has tirado a Headweed? ¿Ya has tirado a Headweed? ¿Te parecerá bonito? ¿Te parecerá bonito, gatita? ¿Eh? ¿Te parecerá bonito? Siempre encuentra que hacer. Y siempre encuentra lo que no se debe hacer. Vale. Ya tenemos prestigio 2 en esta. Así que... Hecho. Hecho. Vale. Necesitaremos... Contratar... A enfermeros. Va. Vamos a... Contratar a este. Vamos a contratar a otro. Vale. Eh... Auxiliares tenemos uno ya. Y vedeles tenemos uno. Vamos a contratar a esta otra. Es que hace fantasmas y va a hacer falta también. Vale. Luego. A ver. Eh... ¿Qué más? ¿Qué dijimos? Salas. Sala de personal. Hay que hacer una sala de personal. Salas. Salas. Joder. Sala de personal. Vamos a hacer aquí la sala de personal. No la voy a hacer muy grande. O sea... Voy a hacer aquí la sala, por ejemplo. Así. Así. Máquina de bebidas, máquina de aperitivos. Unos. Una papelera. Una... Fuente. Eh... Y la planta. La planta siempre alegra. Y ahí no puedo. Me cago en la leche. Pues... Una planta aquí. Y el resto está todo bloqueado. Bueno, va. Van que chutan por el momento. Vale. Y vamos a hacer unos baños. Unos baños. ¿Qué hacen falta? Vale. Vamos a meterlos así. Van a ser uno. Dos. Y ya no me caben más. Vale. Van a ser dos. Aquí vamos a poner el... No me dejan poner el secamanos. Me lo dejan poner aquí. Vale. Eh... Vamos a poner un lavabo. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner una... Papelera. Que siempre hace falta. Esto sí que me lo dejan poner aquí. Vale. Y... No sé qué carajo está haciendo esa... Esa gatita. Vale. Eh... Correcto. Correcto. Perfecto. Vale. Necesitamos también. Yo estoy gastando el dinero, pero bien. Clínica Deluxe. ¿Esto qué era? Pacientes lumbreras. Es cierto. Es cierto. Vamos a venir para aquí. Vamos a poner aquí... A ver. Espera. Espera. Porque también teníamos... Enfermería tiene que ser grande. Vale. Entonces la enfermería la vamos a poner aquí. A lo grande. Enfermería la vamos a poner aquí a lo grande. Esto por aquí. Vamos a poner la camilla aquí. Y vamos a poner... Una cama. Otra cama. Otra cama. Y de aquí... A ver. ¡Oh! Una cama. Otra cama. Y ya. Porque ahora hay que poner... Taquillas. Vale. Y hay que poner... Poner un archivador. Hombre, por favor. Y una papelera. Por si se generan... Cosas. Yo que sé. Y ya. Y ya. Va a ser básico. Pero... Por lo menos va a tener lo que necesitamos. Vale. Y... Quita. 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 ¿Qué nos falta más? Por hacer sala de personal ya está. Seos ya está. Clínica de Lux. Clínica de Lux y diagnóstico general. Vale. Diagnóstico general y clínica de Lux. Vamos. Vale. Aquí va a ir el diagnóstico general. Ahí me deja. Vale. Vale. Vamos a meterle una papelera. Vamos a meterle una planta. Y ya. Vale. Y nos falta... Le damos a ok. Porque si no, se nos va a ir. Y nos falta hacer... Que a lo mejor lo estoy haciendo todo demasiado así. Así. Sí. Diagnóstico de consulta general. Enfermería. ¿Qué era? Psiquiatría. No. Eh. Clínica de Lux. Nos hace falta la clínica de Lux. Que la vamos a poner aquí. Eh... Vamos a poner esto aquí. Así. A la hora está la Calti ahí... Dándolo todo. Y... Vamos a meterle... Una... Una papelera. Una plant... ¿Esto va adentro o va afuera? Oh. Bueno. La planta la metemos aquí. Y ya está. No. No quiero vender objetos. ¿Por qué? Oh my god. Vale, vale, vale. Vamos a hacer esto. No. No. Oh my god. ¿En serio? ¿Cómo puedo? Sí, venga. Ala. Coño. Ponemos dos plantas. Me da igual. Vale, a ver. Eh... Que le den por culo. Vale. 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 Y objetos. Podemos coger objetos. Porque aquí tienen alguna cosa. Pero tienen... Máquina de bebidas. Vamos a coger una máquina de aperitivos. Vale. Vamos a poner más banquitos también. Tendremos que poner más banquitos. Puestos, revistas. Puestos, revistas. Venden revistas, colega Lo vamos a poner aquí, he puesto revistas Y vamos a poner Fuentes tienen Que compren, que coño Libería, piripi, parapá Bancos no tienen, en serio Me he perdido Ah, aquí tienen bancos Vale, pues vamos a poner bancos De espera En los sitios Porque oye, sabes No estaría mal No estaría mal Tener unos banquitos para los que tengan que esperar Básicamente Vale Y No sé si hacer otra consulta Es que esta es muy grande Tío La han puesto muy chic Pero es muy grande Bueno, de momento lo dejamos así Ya está, le damos a play Que llevamos ya tiempito ahí y tal Y a ver qué pasa Uy, se ha saltado por encima Tecnología nueva Bangle Technologies Que dirige varios hospitales de investigación Por todo Two Point County Se ha puesto en contacto con nosotros Tiene una propuesta interesante Les retiraron su licencia psiquiátrica Debido a un incidente con... Bueno, mejor no entrar en detalles Quieren mandarnos pacientes de psiquiatría Y a cambio Nos permitirán comprar parte de su tecnología más moderna Hasta que nuestra organización consiga una licencia de investigación Necesitamos toda la tecnología posible Perfecto Crea un paciente Cura un paciente en psiquiatría Vale Hasta que llegue Pues... Pues eso Vamos a contratar a otro enfermero Vamos a contratar a otro auxiliar Y de momento lo dejamos así, ¿no? ¿No llega nadie que le haga falta? ¿Por qué está esto así en verde? No sé qué le di antes Pues no sé, no sé, no sé qué le di antes Ahí Por eso está... Porque está... Consigue nivel... El hospital sea de nivel 3 Vale Ah, por las plantas Vale, vale Tío Quítame de rollos A ver, ¿qué nos ha llegado? Eh... Nueva enfermedad descubierta Mala estrella Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad Mala estrella Los pacientes se creen una de las estrellas del rock más grande de todos los tiempos Pero... Es tan cagá Eviden... 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 Enviaremos de inmediato Venga, va Empezamos 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 Este debe ser uno, ¿no? Sí, hay muchos aquí Van en plan Freddy Mercury Madre mía Eh... No sé si haremos... Otra consulta psiquiátrica Joder Y van andando en plan... Pues... Vamos a hacer otra consulta psiquiátrica Porque nos están llegando bastantes Así que... Salas Psiquiatría Mierda, esta es muy pequeña Es muy pequeña Necesitaríamos otra psiquiatría Necesitaríamos otra psiquiatría A ver... Vamos a hacerla aquí Vale, vamos a mover esto Vale, vamos a meterle un archivador Porque, a ver... Tendrá que meter las notas en algún sitio Digo yo, ¿no? Vale, vamos a meter una papelera Vamos a meter una librería Para darle como más... Más así a... ¿Sabes? A lo que es la... Dices... ¡Oh! Un psicólogo y tiene libros en la librería Da buen rollo Vale Y un póster de lumbreras Que lo pondremos... Pues... Tal que aquí O tal que no Pero... Ahí lo tenemos Y a salas objetos Contratamos a otro médico Que tenga psiquiatría Contratar Y damos al play ¡Hala, venga! Y le damos al play Otro más, tío Otro más Corazón roto ¿Por qué tiene el corazón roto este? Madre mía Ingreso 6.000 Gastos 31.000 ¡Oh, my God! Vamos a ir a la quiebra Creo que hice cosas demasiado rápidas Creo que hice cosas demasiado rápido Oh, hemos curado a uno Vale, vale, vale A ver Podemos mejorar las máquinas Para que sean más efectivas Una máquina de diagnóstico mejorada Genera un diagnóstico más preciso Una máquina de tratamiento mejorada Tiene más posibilidades De curar a los pacientes Las mejoras de cada máquina Pueden conseguirse completando desafíos Y a través de nuestros propios trabajos de investigación Una vez hemos desbloqueado una mejora Necesitaremos un BDL con cualificación de mecánica Para mejorar cada máquina Eh, para mejorar una máquina Selecciona la ley Elige la opción de mejorar Vale Entonces Por ejemplo No, vale Esa no me vale Esa no me vale Eh, esto Mejorar a dispensador de medicinas Coger Mejorar Ahí van a mejorarla Vale Bien Bien Perfecto Que la mejoren Esta no tiene opción Esta tampoco tiene opción ¿Sabías que si colocas plantas Y otros objetos decorativos Harás que el hospital sea más atractivo? Si colega Pero me cuesta pasta Y ahora mismo estoy perdiendo ¿Vale? Aquí no hay nadie Me mola como van dando el colega En plan What? ¿Perdona? De verdad Estoy flipando Me estás diciendo Que tengo que coger Otro médico ¿En serio? Vale Otro curado Cinco mil pavacos Menos mal Porque esto va De mal en peor Esto va De mal en peor La otra La otra Sigue arreglando eso Pero cuánto van a tardar Eh A ver Espérate Nueva enfermedad descubierta Diarrea verbal Vale Menos mal que es verbal La enfermedad La enfermedad de la que la gente No puede parar de hablar La diarrea verbal Se propaga rápido De eso debe tener mi madre Tío Porque cuando empieza No para de hablar La diarrea verbal Se propaga rápido Y puede escucharse A kilómetros de distancia Enviaremos de inmediato A un paciente A recibir tratamiento En farmacia Pues si la arreglan Rapidito A lo mejor ¿Sabes? Bueno ¿Vienen pacientes aquí O me están vacilando? O sea ¿Eh? ¿Qué hace este? Vomitando en la papelera ¿Me estás vacilando? Los está mandando todos aquí ¿Y para qué hice yo Esta consulta entonces? No sé No sé No sé para qué me No sé ¿Has desbloqueado? Buah Me estoy perdiendo cosas A ver Construir nuevos edificios Podemos construir nuevos edificios Para el hospital Así que compramos Parcelas de tierra cercana Ah Oh Ah ¿Sabes que podemos construir Nuevos edificios en el hospital Y así tener más espacio? Ah Amigo Parcela 3 25.000 Nos quedamos en la ruina 50.000 75.000 O sea La que puedo comprar Es esta Pero ahora mismo No puedo comprar esta A ver Que me llegan Mensajes Por todo Nueva enfermedad Huesos de goma Vale Ascenso Ascender Vale Vale Oh Que pasa Por favor Vale Esta no la están usando Vender No la están usando Colega Así que yo lo siento Pero necesito pasta ¿Sabes? A tomar por saco Vale Podemos mejorar El diagnofácil Para mejorar su efectividad Puedes seleccionar el objeto Y elegir mejorarlo Vale ¿Qué es el diagnofácil? ¿Esto? Vale ¿Y esto qué es? Mandar a ver Mejorar Mejorar Uy Me sale pasta Mejorarlo Oh my god Me sale pasta Y aquí no está viniendo Nadie de momento Hay leches Otro que va a vomitar Ah por favor De verdad ¿Y solo sabemos perder dinero? A ver A ver A ver A ver Ascenso Pero aparte Ah no tengo Tu Esto Buzón Buzón Archivo Y en buzón no tengo nada Es que me ponía Un Bueno da igual Da igual No pasa nada Creo que vamos a poner otra consulta Creo que vamos a poner otra consulta Uy Uno que se nos va Uno que nos va a palmar Vale Vale Vamos a poner una esta Vale Vamos a poner una planta La planta siempre alegra Y ya Y así que haya dos atendiendo ¿No? Digo yo Salas No Objetos Banco A ver Si que vamos a poner un banco aquí Y En serio A ver Digo yo Que así iremos un poco más rápido ¿No? Vale Se nos mueren las plantas En serio Vale Ese lo hemos arreglado Así que guay Aquí hemos arreglado Otro paciente Pero estamos perdiendo Dinero Estamos perdiendo Dinero Tenemos demasiados Enfermeros Vale Pues esta I'm sorry Pero si tenemos Demasiados Enfermeros No voy a Perder el tiempo O sea Se me está descontrolando Esto de una manera Creo que Me viene muy arriba Yo eh Gordon Tiene una petición Para nosotros ¿Qué te parece? Siempre he querido Ver una gran cantidad De dinero En persona Tampoco es que quiera Revolcarme los billetes Pero no soy un bicho raro Solo quiero verlo Con mis propios ojos Desafío Gana 100.000 Límite de tiempo 90 días Recompensa A ver Vamos a ver Vamos a por todas Vamos a por todas Pero Pero aquí vamos Perdiendo dinero A paso agigantado Vale Vamos a Vender sala No viene nadie No viene nadie aquí Así que Sabías que si tus niveles De higiene Son bajos Los pacientes Empeorarán más rápido Mis cosas de higiene ¿De qué? Soguarro Tienen sala Tienen todo No me fastidies Ahora Y ahora viene Un mierda De bombilla La madre Que lo parió A ver ¿Qué pasa? Ascenso Ascender Pero con lo más cutre De todo lo cutre A ver Salas Al final Tenemos que meter Una mierda De estas ¡Oh! Desatacascascos ¡Desatacascos! Nurse To the pharmacy What? Tiene que ser Enormus Enormilis Enormulus Sí Quiero descartarlos Es enorme ¿Qué pasa? ¿No hay enfermero? Vale Ahora no tenemos Enfermeros Contratar Manda Cojones Enfermeros Contratar Vamos a ver Esto se nos está yendo Se nos está yendo De las manos Tenemos que contratar No Tenemos que Coger Buah Colega Es que no podemos No tenemos espacio Vale Tenemos que coger Vale Vamos a hacer Vamos a esperar Vamos a ganar Algo más de dinero Y compraremos esto Y así Aquí haremos Una sala de algo Por ejemplo Vale Nos vamos a quedar En cero coma Tío A ver Nueva enfermedad Peel de gallina Vale Días restantes Me cago en la leche Objetivo profesional Conseguido Pero aún así Tenemos pérdidas Increíblemente Grandes A ver Tío Colega Que espere un poco Vale O sea Necesitamos Necesitamos Hacer aquí Los cosos Las alas Grandes Pero es que no me sale Vamos a poner Otro dispensador De otra De estas Otra farmacia La vamos a poner aquí Vamos a poner Otra farmacia aquí Por ejemplo Y ya Y así que vayan Dispensando rápido Vale Esto nos lo han hecho Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es Si nos llega El dinero Vamos a hacer La clínica Deluxe Vamos a hacer Una Vale Y vamos a hacer La de Desatas Cacazos Que por lo que se ve Necesitamos Mucho espacio ¿Qué le falta? Mierda No podemos No podemos Que nos hemos quedado Sin dinero A ver A ver Aquí necesitamos ¿Qué necesitamos? Un doctor Contratar Contratar Médicos Hoy como baja esto Madre mía Vale Emergencia Emergencia de Cazos Que espere Un poco Vale Hoy por favor Vale 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 Vamos a quitar Esto Vamos a vender Porque no viene nadie Y salas Vamos a Clínica Deluxe No que ya la tenemos Desatas Cacazos Vamos a poner Aquí la puerta Y aquí esto Ya está Ya está Vale Ya está Y necesitamos Un doctor Madre mía Madre mía Vamos a contratar Este que nos sale Más barato Vale 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 Tío Oh Por favor A ver Vale Vale Vamos a ir Objetos Objetos Hay que poner objetos Aquí Cucos Vamos a poner Unos bancos What? Madre mía Lo que le han hecho Al pobre señor Lo que le han hecho Al pobre señor Vale Vamos a poner unas plantas Porque siempre Alegran Siempre alegran Vale Vamos a poner una fuente Aquí Para que la gente Para que la gente pueda beber Buah Cuantos hay Tío Colega Madre mía Vale Joder Este hospital va a ser una mierda Voy a tener que remodelarlo Pero en nada Beneficio Vale Empezamos a ir en positivo Ascender Vale Empezamos a ir en positivo Esto se puede mejorar No No se puede mejorar Esto ya se ha mejorado Esto se puede mejorar No Esto se puede mejorar De momento tampoco Pues vamos a dejar aquí El capítulo por hoy Porque ya llevamos Más de media hora La madre Pero que cojones Les 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 Madre mía Ala Uno que no se ha conseguido hacer O que va mal Fallidos Madre mía Bueno Eso Vamos a dejar aquí El capítulo por hoy Porque es que De verdad A ver como hacemos Porque yo si eso tenía pensado hacer Uno todo de psiquiatría Otro todo de mierdas de estas Otro de enfermería Y lo que es aquí El principal Dejarlo con Con consultas Y con Pues medicina Sala de personal Baños Así un poco más tal Y luego ir derivando Esa es mi idea Luego ya lo que surja Ya sabéis que aquí En fin Así que Espero que os haya gustado el vídeo Si os haces Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que Besitos